Dable van de agua de la llave señores Y además el último real A mi me gusta con esto de la última vez Y la última vez que me vuelves a hacer esto Y la última vez que yo te vuelvo a ver Y la última vez que Más o menos por ahí va el video, verdad? También la canción Muy dedicable esta canción, si, si, si Oigan, tengo aquí saluditos para mi Richard López Que nos está viendo, dice Marlene Mándanos un besito Richard, un besito para ti, para mi Andrea Hernández Saluditos bonita, hermosa Estaba viendo en la mañana que me estabas escribiendo También te mando saludos para ti Para nuestro, nuestra caro bebetitas También que nos está viendo, dice Marlene Pon la canción de lo legal del bebeto Para Edgar Loza Que nos está viendo, dice hola Marlene te quiero decir Que estás muy guapa Hasta que pones algo mejor Que la banda, banda Como, como, eso quiere decir Le estás echando flores o no le estás echando flores Para no leerlo, a ver Así, si, está diciendo que hasta que pongo algo bueno De la banda agua de la llave Un besito para ellos Y a ver, tengo llamada Bueno, bueno Leonardo Hola, hola, buenas tardes Buenas tardes, Leonardo ¿Cómo estás? Aquí, bien, bien Escuchándote Ahora sí que no todos los días Salimos a echar chip y show fuera, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar Cuando las cámaras de video rola Y los artistas obviamente nos invitan Fuera, fuera de nuestra ciudad Y nos vamos a ir con música, señores Para que ustedes se queden conmigo Con esto de Tú no tienes la culpa Donde salen mis amigas Dani Varela y Fátima Velasco Con Julio Narva